Activision Blizzard ha confirmado que no retirará los juegos existentes de PlayStation tras su adquisición por parte de Xbox, lo que significa que juegos como Call of Duty Barzones seguirán siendo aparentemente multiplataforma. La noticia procede de una pregunta de los empleados presentada ante la Comisión de Valores y Bolsa. En una pregunta sobre cómo afectará el acuerdo entre Activision Blizzard y Xbox a los acuerdos de asociación existentes, la empresa declaró cumpliremos todos los compromisos existentes tras el cierre, al igual que con la adquisición de Minecraft por parte de Microsoft. No tenemos intención de retirar ningún contenido de las plataformas en las que existe actualmente. Tras la adquisición por parte de Microsoft del desarrollador Mohan, Minecraft permaneció en las consolas PlayStation, donde todavía se puede jugar. Dicho esto, Minecraft se ha añadido a Xbox Game Pass tanto en PC como en consola y Microsoft ya ha declarado que planea incorporar al servicio tantos juegos de Activision Blizzard como sea posible tras la integración. Microsoft adoptó un enfoque similar en su adquisición de la empresa matriz de Bethesda, Zenimax, el año pasado. Aunque juegos como Dishonored han permanecido en las tiendas digitales de PlayStation y siguen estando disponibles para su compra, la saga también se ha trasladado desde entonces a Game Pass, donde actúa como un producto más para añadir valor al servicio. Aunque Microsoft aún no ha desvelado que IP de Activision Blizzard tiene previsto convertir en exclusivas de Xbox, el próximo lanzamiento de Starfield por parte de Bethesda, que se estrenará a finales de este año como exclusiva de la consola Xbox. Podría indicar que los usuarios de PlayStation se van a quedar sin nuevas entregas de estas franquicias en los próximos años, lo que esto significa para la enormemente lucrativa franquicia Call of Duty de Activision aún está por ver. Dado que Call of Duty Barzone es actualmente un producto existente y en curso para la compañía, las declaraciones hechas por Activision Blizzard más arriba parecen sugerir que no es probable que el juego sea retirado de las consolas PlayStation en el futuro. Sin embargo, esa afirmación no cubre necesariamente los futuros lanzamientos de Call of Duty, que teóricamente no estarían cubiertos como contenido en las plataformas que ya existen en la actualidad. Podría ser que, mientras Barzone permanezca en PlayStation, las nuevas entregas de la saga Call of Duty se conviertan en exclusivas de Xbox o se lancen directamente a Game Pass.